Voy a salir, no más fingir, no más servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colar, ya no hay vuelta atrás Y me llaman, no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, toca un mes Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, voy, voy lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho bailar Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Y ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, toca un mes Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí No hay otra y otra vez Lo que tanto me quité Que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 voy lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y voy, voy, voy lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no No te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche baila solo para mí En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Era un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Vámala yo Vámala yo Vámala yo Vámala yo Vámala yo Vámala tú Vámala tú Vámala yo Vámala yo ¡Ajala!